Vamos a gozar estas navidades acá con la calenita. De todas maneras no se dio, pero el Cali es el equipo de los mejores de Colombia. Uno de los grandes. Es que no todas las veces se gana. Es como el tigre, todas las veces no caza el tigre. Sí, señor. Bueno, ¿qué tiene usted acá en su local, el 09 para esta temporada? No, papel de guía. Tengo los espejitos ahorita para decirle de regalo. Ah, espejos para colocar en el cuarto, en el baño, bueno, en la habitación, en la sala. Y aquí se consiguen los regalos, el papel para el regalo. Sí, para el regalo, las bolsitas, las bolsitas de dimensiones, de todos los gustos. ¿Y este pesebre, este árbol lo vende? Es mío, pero si alguien se enamora yo se lo vendo. ¿Sí? Sí, claro. Usted vende de todo acá. Sí, vende de todo. Hasta los adornos propios. Sí, papel de guía, dulce de guía. Bueno, hablando de temporada navideña, ¿qué es lo que más le gusta en la Navidad? Ah, me gusta todo. Aquí vemos que le gusta la música. La música, todo, 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 todo. Todos los días de Navidad. Los dulcecitos, está usted por acá en medio donde hay dulces. Sí, dulce. El majablanco, ¿ya probó el majablanco o todavía no? No, todavía no. La natilla me encanta. La natilla. ¿Y usted sabe preparar la natilla? Sí, más o menos. ¿Sí? ¿Tiene alguna fórmula en especial? La más fácil de maicena. La de cajita. Que no es sino echar el... Que viene la fórmula ahí, lista. Mala para la cocina. Estamos invitando a Bicentenario Plaza, aquí en el pasillo 09, también el pasillo A. Aquí es como una T. Aquí es el ingreso.